¿Qué es el senador Gustavo Petro? Gustavo Petro está defendiendo algunas de las medidas que originalmente tenía la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, que se terminó cayendo de manera abrupta y de manera totalmente escandalosa en medio del paro y en medio de las protestas sociales. Hay un par de medidas sobre todo que coinciden entre la reforma de Carrasquilla, la fallida reforma de Carrasquilla y las propuestas del senador Gustavo Petro. La primera de ellas, que a las empresas en términos generales no se les suba el impuesto de renta. En términos generales, porque Gustavo Petro dice a las mineras sí y a las extractivas sí, pero en términos generales que no se les suba. Recordemos que el actual proyecto del gobierno sí les sube el impuesto de renta a las empresas y de allí viene el grueso de los ingresos adicionales que generaría esta reforma. En segundo lugar, la idea de reducirle, no sólo no subirle, sino reducirles el impuesto a las MIPIMES, a las medianas y pequeñas empresas. Estaba en la reforma original de Carrasquilla, está en las propuestas de Gustavo Petro. Un segundo elemento de coincidencia. El tercero, aumentar el impuesto a los dividendos. La reforma de Alberto Carrasquilla proponía un aumento del impuesto a los dividendos del 10 al 15 por ciento. La de Gustavo Petro, pues sencillamente dice hay que prohibir que se repartan dividendos por parte de las, sobre todo cierto tipo de empresas, las empresas financieras en concreto. Y yo creo que aquí es donde empiezan los bemoles cuando se trata de identificar sectores específicos, como el sector financiero en este caso, pero cualquier sector específico. ¿Por qué? Porque las reglas del juego y sobre todo en el terreno tributario deberían ser transversales, equitativas para todos los sectores. No, que es que yo identifico un sector que está ganando mucho dinero en un momento dado. Bueno, pues es posible que gane mucho en un momento dado, pero es posible que en el siguiente año o dos años más adelante ya no le vaya tan bien y no gane tanto. Va a quedarse con unos impuestos mayores, va a quedarse con unas restricciones para repartir dividendos ese sector. Además, se estaría castigando el que haya un sector que tenga un empeño, un dinamismo, una capacidad de innovación que le genere durante un tiempo unas ganancias mayores que el resto de la economía. De alguna manera sería ver a quién le va bien y a ese le termino castigando con mayores niveles tributarios. Eso es típico de regímenes en los cuales el autoritarismo termina buscando a ver a quién le termina castigando más desde el punto de vista tributario, pero no permite que haya dinamismo mayor de unos sectores frente a otros por cuenta de innovación, productividad, mejoras, etcétera, etcétera. Ahora bien, si un sector persistentemente un año, dos años, cinco años, ocho años gana más que el resto de los sectores, el problema no es tributario. El problema es o de competencia en ese sector, que no hay suficiente competencia, o de algunas normas que están dando lugar a que haya esas ganancias extraordinarias. Es allí donde hay que resolver los problemas y no diciendo a ese sector en concreto lo voy a terminar castigando más que a los demás.